Nosotros tenemos trabajado con el equipo, que es un equipo grande, que colabora con Humanos con Voz, algunos ejes que son centrales. Uno, fundamental, tiene que ver con la inclusión educativa, que está destinado al trabajo con estudiantes y con graduados. Con estudiantes creemos que tenemos que fortalecer el proyecto de tutorías. Y por otro lado, un dispositivo que estamos viendo con la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas, tiene muchos profesores formados para eso, un dispositivo que acompaña aquello que podemos entender como salud mental comunitaria, o salud emocional para la comunidad, porque lo entendemos no patologizado los problemas emocionales, sino en términos de una comunidad saludable, con vínculos saludables, con procedimientos saludables, con tratos saludables. Entonces, esos son como dos ejes centrales. Sabemos que una forma también de incluir involucra la incorporación de la tecnología educativa, la tecnología como mediación pedagógica, la tecnología también para procesos de terminalidad e inclusión. Por eso, nuestro equipo de secretaría académica está conformado por la profesora Yvonne Jacob y el profesor Claudio Azat, que son personas que tienen mucha trayectoria en gestión académica y formación específica para eso. Creemos que desde esos ejes de la inclusión educativa, fortalecemos también nuestra concepción y claro posicionamiento en defensa de la universidad pública, universidad laica, universidad gratuita, universidad de calidad, universidad comprometida con el medio social, y fundamentalmente unas ciencias humanas y unas ciencias sociales comprometidas con el medio social. Estamos trabajando mucho, hace tiempo que estamos trabajando mucho con los distintos claustros e integrantes de la facultad. Algunos de los ejes que nosotros proponemos son una facultad integrada, integrada en sus departamentos, en sus áreas técnicas, administrativas, integrada también en sus distintas disciplinas y carreras que la componen, y también abierta en este sentido propongamos por la construcción con el medio social, desde áreas temáticas o como nosotros les denominamos de vacancia para la investigación, para la vinculación social propiamente dicha, y también para el posgrado. En este sentido, estamos trabajando en la oferta de propuestas de actualización formativa continua, pensando sobre todo, Rosa, en nuestras graduadas y en nuestros graduados, para que la facultad también esté presente luego de pasado el tránsito por las carreras de grado, las distintas carreras de grado, las diversas carreras de grado que componen nuestra oferta educativa, y este es un eje también central que venimos proponiéndole a la comunidad de la facultad. ¿Y en el ámbito de la extensión, cómo lo están pensando? Bueno, en ese sentido venimos también hace tiempo en diálogo permanente con colegios profesionales, con sindicatos, se ha trabajado mucho en vinculación, siempre históricamente la vinculación social ha sido un fuerte de la facultad de ciencias humanas, nosotros creemos fuertemente en ese carácter territorial que tienen las universidades nacionales, creemos fuertemente en las universidades territoriales, nuestra universidad tiene esa característica, y dentro suyo la facultad de ciencias humanas ha tenido un tránsito con bastantes fortalezas en la vinculación social. Nosotros queremos acrecentar ese trabajo nutriéndolo, como te decía, con un trabajo integral, es decir, no solamente la vinculación social como política propia del área de vinculación, sino también integrado con, por ejemplo, propuestas de posgrado que tienen que ver con la integración con instituciones, con sindicatos, con colectivos del medio. Creemos fuertemente en ese sentido social de nuestra facultad. En este contexto complejo, como mencionaba usted, además de promover la reflexión crítica, ¿qué otros desafíos existen para seguir cuidando y defendiendo la universidad pública y gratuita? Bueno, un punto, nosotros entendemos, un punto es el presupuestario, ¿no es cierto? En ese sentido, por supuesto, hay que insistir, no cansarnos de insistir en explicar cuál es la situación presupuestaria. Y nosotros entendemos que bajo ningún punto de vista el sistema universitario le insume al Estado Nacional recursos cuantiosos que justifiquen el congelamiento como se ha definido. Y luego, aclarar también que el presupuestario no es el único problema que existe. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la Facultad de Ciencias Humanas, una facultad que cultiva las humanidades y las ciencias sociales. También, recientemente, en este tiempo histórico, ha sido atacada. Las humanidades y las ciencias sociales están en el foco de la opinión pública permanentemente. No solo por lo presupuestario, pero también en ese sentido. Y allí radica una de las asignaturas y desafíos que tenemos, que es precisamente defender el carácter público de nuestra universidad y el rol que tienen dentro de las humanidades y las ciencias sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.